Bien, tenemos entrevistas, vamos a saludar a nuestro compatriota boliviano quien ha llegado desde Argentina junto a una delegación de varios países a sede de gobierno para hacer una serie de gestiones en beneficio de nuestros compatriotas bolivianos y bolivianas en el exterior. Damos la bienvenida a Damián Arnés Castillo, él es un referente de la comunidad boliviana en Argentina que ya está con nosotros en estudios de Avia Yala Televisión. ¿Cómo estás Damián? Qué gusto tenerte aquí. En el programa de La Voz del Migrante. Bueno, cuando veo esa voz del migrante pues me hace temblar el corazón. En el exterior tantos años nos hemos ido a vivir y hoy nos convoca la lucha nuestra patria a defender nuestros derechos. En este caso venimos pues desde Argentina. el artículo 27 nos permite hacer el voto en el exterior y sabíamos ya bastante tiempo que no iba a haber este voto en el exterior, no iba a haber empadronamiento. Como dice la ley 1066, bueno pues hay que reclamar nuestros derechos en el exterior para que podamos... Hay preocupación podríamos decir, ¿no? De los bolivianos y bolivianas en el exterior. Bueno, han llegado justamente para hacer la entrega de un par de notas, votos resolutivos, ¿no? En la comunidad boliviana. Aquí me entregó un par de copias también justamente Damián, donde se ha hecho la entrega a varias instituciones del Estado boliviano para que se pueda hacer, pues se pueda garantizar el derecho a voto de los bolivianos en el exterior. Ya están preocupados por rumores de que en el exterior los bolivianos no se garantizaría su participación para las próximas elecciones, ¿no? Porque ya este periodo del año ya deberían haber enviado el personal de empadronamiento permanente, cosa que no ha llegado. Y ni siquiera creo que está en tema de discusión eso. Y eso es lo que trae también a Damián hasta nuestro país, ¿no? Junto a una delegación también que ha llegado desde otros países para presentar, ¿no? Damián, esta preocupación de la comunidad boliviana migrante en el exterior. Sí. Ahí quería decirte, hermano Ronald, ayer mis compañeros en Argentina se han presentado en la Embajada de Bolivia en Argentina y con su lado general. Mira, hermano, ha pasado de que les han dicho que no querían recibirlo. No querían recibir que no eran competentes. O sea, son competentes porque nos representan a nuestra colectividad. Es la representación del Estado boliviano en ese país, ¿no? No, claro. No lo querían recibir. Y me dicen, bueno, a través dijeron que, bueno, estamos asesorados y no queremos hacer valer nuestros derechos. Ahora yo digo, hermano, por ahí algunos compañeros de nuestra compartida en el exterior no saben. Hay que ir a la Embajada de Bolivia con su lado general. Queremos que nos agregue, que nos tome la nota la hoja de ruta para poder seguir. Como entregué acá, nosotros vamos a seguir de acá a dos días, me dijeron en todos los ministerios que vuelvan, tanto al Tribunal Electoral como a Casa de Gobierno, como a todos. No va a dar de acá a dos días hoja de ruta. Nosotros tenemos que pedir por igual en el exterior para que nosotros desde allá, que ellos tienen que enviar por esa ruta hacia Cancillería, que reciba y haga conocer a las instituciones que este voto de derecho en el exterior tiene que haber en parronamiento. ¿Sabes qué le dijeron? Tenemos las máquinas guardadas en todo el exterior, pero no lo podemos hacer nada. Entonces, ¿cuál es? El Tribunal Electoral que hemos hecho llegar acá, el documento. Esto con el Tribunal Electoral le pedimos al representante del Tribunal Electoral que buscará de qué forma las máquinas están ya en el exterior. Necesitamos que envíen solamente personal para que empiecen a activar estas máquinas que están guardadas en consulados generales. En casi, hay en varios países, ¿no?, que están guardadas. Las máquinas. Claro. Simplemente necesitamos personal para poder empadronar y, bueno, pues, que ese derecho estamos discutiendo, hermano. ¿A qué instituciones han hecho llegar las cartitas, estimado Damián? Sí. El Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, dirigido al presidente Oscar Hassenthal. Se hizo la entrega de este. La otra es... Ministerio de Relaciones Iterianas. Cancillería. Muy bien. Este es de... Sí. Celinda Sosa Lundas hizo también la entrega para que pueda hacer las gestiones que, bueno, que le competen también, ¿no?, como canciller del Estado. Sí. Por otra parte... ¿Y de Cámara de Diputados? También aquí hay otra nota. El voto resolutivo enviado a Israel Guaitari Martínez, presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia. ¿No? Y esto es la Casa de Presidencia Lucho Arce. También al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, se hizo la entrega de esta carta. Y por otra parte, tenemos también... Tenemos Cámara de Senadores. Cámara de Senadores. Y para concluir, Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez Ledesma, presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia. También se hizo esta entrega ahí. Y este es Defensoría del Pueblo. También para que pueda acompañar, hacer los buenos oficios, ¿no? Porque si no se garantiza el derecho al voto, pues estaría vulnerando los derechos fundamentales, como el derecho a elegir, los derechos electorales, ¿no?, que los compatriotas bolivianos tienen. Bueno, ¿en cuánto tiempo les dijeron que les responderían sobre estas cartas, Damián? Bueno, hoy tengo que ir a la mitad a ver las hojas de rutas. Y después, después de hojas de rutas, seguro nos va a dar el número de teléfono, a llamar, preguntar en qué situación encuentra nuestro trámite, el número tanto acá tiene. El número tanto, el 89, por ejemplo, ya es 10. Y nos va a informar a través de eso. Para dar este derecho al voto en el exterior, la tenemos que seguir preocupados de cerca. No creo que sea la primera vez que vengo a gobernar. Espero que volver una vez más, pero ya venir en cantidad a tu programa para que hagamos la fuerza, el derecho al voto en el exterior, hermano. Así que desde ya agradecerle a tu programa y saludar a todo el exterior, Brasil, Chile, España, todos los hermanos compatriotas que se encuentran en el exterior. Hermanos, unámonos, participemos donde estén. Siempre hay un espacio donde nos dan este derecho al voto en el exterior. Luchemos, hermano, por nuestra patria para futuras generaciones. Nosotros por ahí ya estamos en la última. Pero la juventud que siga luchando por derechos de nuestra colectividad en el exterior, para ayudar a nuestra patria, a los más humildes que necesitan tanto todavía el avance de Bolivia. Yo me fui por necesidad, no tenía para comer y bueno. ¿A los cuántos años te fuiste? Yo me fui a los 20 años, hermano. Hoy tengo 53 años, hace 33. Más de 30 años viviendo en Argentina. Sí, 33 años. Me duele mucho y vengo con alegría. Por ejemplo, traje de casualidad sin pensar que jugaba, no sabía cuándo jugaba a Bolivia. Así que me voy al estadio de acá y las veces que tengo que venir, voy a venir a Bolivia a luchar a distintos lugares donde tengo que llegar. Porque el boliviano cuando se va de su patria no se olvida, pues no, al contrario, su amor crece más estando afuera. Sí, es más consciente somos y todos los derechos queremos que se cumplan, que se hagan justicia por los derechos. Le pedimos, yo cuando Lucho era candidato en Buenos Aires, nos recibieron, estuvimos charlando así. Yo, casi 30 carteles en arriba de autopistas colgándome Lucho presidente, ¿no? Y para qué, ¿no? Para que nos traicione, para que nos humille. Por ejemplo, ya sabemos que Lucho, presidente Lucho Arce, Catagora, no quiere el voto en el exterior. Por eso estoy acá, porque ya tengo compañeros que están dentro del ministerio, me avisaron que no va a haber. Por eso he llegado acá, hermano. ¿Cuál es tu pálpito para el partido de hoy día? Hoy vamos a ganar Bolivia 2, Colombia 1. Muy bien. Ya, para ir cerrando, pon esta carta que fue entregada el día de ayer, miércoles 9 de octubre, dirigido al señor Oscar Jacentófel, el presidente del Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia, en referencia, voto resolutivo para empadronamiento permanente de bolivianos en el exterior. Mediante el presente voto resolutivo de las organizaciones sociales y ciudadanos bolivianos residentes en el exterior, solicitamos a su autoridad, como presidente del TSE, hacer todas las gestiones necesarias mediante convenios o disposiciones que le competen como órgano electoral plurinacional para garantizar nuestra participación en los comicios electorales 2025 mediante el empadronamiento permanente de bolivianos en el exterior. Además, aquí destacan, la restitución de los derechos electorales de los casi 40.000 bolivianos depurados del padrón electoral en el exterior en el año 2020, sin fundamento alguno, durante el periodo del régimen de Yanín Añez, y todo esto en el cumplimiento también de lo que manda nuestra Constitución Política, artículo 27 de la Constitución Política del Estado, y además el artículo 203 de la Ley 1066, que establece que el registro de bolivianos y bolivianas residentes en el exterior es de carácter voluntario y permanente. Además, el Estado debe hacer todas las gestiones necesarias para garantizar este derecho al voto, el empadronamiento permanente, además del Decreto Supremo 3649 del 22 de agosto del 2018. Y este es el momento también cuando compatriotas bolivianos en Argentina hacen la entrega de estas cartas a la Embajada. Bueno, te indica que han tenido algunas dificultades justamente para ser recibidos, no querían recibir, que no les compete de alguna forma, es obligación. Eso y ahí firman también las organizaciones de residentes bolivianos de diferentes países, Chile, Argentina, Brasil, España, entre otros, países donde vive gran parte de la comunidad boliviana. Esperemos que pueda haber después, asestimado Damián, te agradezco mucho, tengo entendido que para el día de mañana, a las 10 de la mañana, tienen una conferencia de prensa programada en Plaza Murillo. Sí, así es hermano. Así que le esperamos a todos los hermanos, nuestros compatriotas en el exterior, también de acá que nos acompañen de este, ¿cómo era? Medio de comunicación. Medio de comunicación que van a estar y que nos ayuden a reclamar el derecho al voto en el exterior y también en Bolívar también que se respeten las depuraciones, que sea empadronamiento en todos los departamentos, como tiene que ser hermano. Eso sería nuestro reclamo. Y gracias pues hermano Ronald a tu programa que dice, la voz de inmigrante, somos la voz de inmigrante, tenemos que tener, estas voces tienen que llegar al mundo entero. Así que hermano, muchísimas gracias, agradecido por esta experiencia. Nunca fui a un canal de televisión por primera vez. Este es el espacio de los bolivianos, siempre abierto a todo compatriotas que viven en el mundo, ¿no? Y bueno, y siempre aquí recibimos ayuda de distintos países, así que cuando vengan siempre a disposición. Gracias, estimado Damián, bienvenido.